Muy buenas novicios de la abadía del gamer, bienvenidos a Rave, un mod de supervivencia centrado en un mundo inmersivo y dinámico, donde tendremos que sobrevivir a un mundo posapocalíptico, donde nos vamos a encontrar con infectados y bandidos, y también para asegurar nuestra supervivencia tendremos que estar pendientes de nuestra salud, sed y hambre. Empezamos. Vale, pues empezamos en un camión que ha sufrido un accidente, vemos el conductor que está en el suelo, está tirado a tierra, está muerto, ha habido una explosión, nosotros somos como unos trabajadores, tenemos aquí un mono de trabajo, vamos a coger el arma que tiene este conductor, la ropa y demás, nos la vamos a poner nosotros, tiene prismáticos y todo, vamos a ir armados de momento con esta arma, no sabemos dónde estamos, no tenemos mapa, hay peligros por todos los lados, vamos a ver, estamos jugando una misión en solitario, ya tocaba, vamos a explorar un poco las zonas así por encima, ahí hay como una especie de fombie al final, no me atrevo a avanzar por ahí, la casa abandonada, vamos a ver si tomamos otra dirección, esta no me acaba de convencer, vamos a asomarnos hacia este lado, montañas, yo creo que habría que avanzar hacia arriba, no, hacia subir la montaña y ir subiendo a nivel, más que bajar por aquí abajo, pronto tendremos que encontrar más armas, más recursos e ir sobreviviendo, es el primer día, vamos a ver cuánto, cuánto duró, por esta zona me gusta más para avanzar, ahí arriba podría, podría haber algo interesante, me parece que está como despejado, vamos a echar un vistazo, vale, así a priori no se ve a nadie, puede haber, pueden haber aquí suministros, deberíamos avanzar, vamos a tomar esta dirección, vale, pues lo que hiciera es la primera misión en solitario que hago después de unas cuantas cooperativas, con la 12 BDI, vamos a ver qué tal se nos da este mundo de supervivencia, vamos a acercarnos poco a poco ahora, por si nos encontramos con alguna amenaza, de momento no veo a nadie, vamos a ir acercándonos, con cuidado, aquí hay gente buena, gente mala, están los bombes también, hay de todo, aquí no te puedes fiar de nadie, vale, las torres estas están despejadas, igualmente voy a subir por si acaso, y antes de subir a esa tan alta, vamos a ver qué nos encontramos aquí, vale, se abre la puerta, un zombie, dos disparos, hay que ahorrar munición en la cabeza y lo eliminamos, vale, pues el zombie no se ha oído y ha salido de ahí, no sé si estos zombies corren, corren mucho, corren poco, este andaba, iba despacito y todos van así mejor, vamos a ver qué hay aquí, prismáticos, esto ya lo tenemos, nada más, no hay nada interesante, vale, pues vamos a subir esta torre de aquí, vamos a ver qué tenemos ahí dentro, primero revisamos esta zona, aseguramos que está despejado, vamos a subir aquí, aquí a esta altura podemos ver bien donde nos encontramos, parece una isla, cuidado por aquí, a ver si hay alguna amenaza, no, bien, vale, despejado, vamos a echar un vistazo, aquí tenemos el mar, vamos a ver por los prismáticos, mucho terreno abierto, no veo casas, me interesaría ir a algún sitio con casas, algún pueblo o algo, con suministros, ahí veo alguna casa, he escuchado un zombie, pero lo he escuchado bastante lejos, aquí arriba no debe estar abajo, cuidado, disparos, disparos, para abajo, vamos a cubrirnos, vienen de este lado, vienen de este lado, vale, veo algo ahí, siguen haciendo fuego, veo las trafadoras, creo que nos están haciendo fuego a nosotros, no, no veo ahora, ahí he visto un zombie, míralo, míralo como corre, es un zombie, no, están disparando a ese zombie, vale, están disparando a ese zombie, no, nos están disparando a nosotros también, yo veo aquí que nos están haciendo fuego, no veo dónde están los que nos disparan, bueno, pues como nos están disparando, el zombie se acerca para allá, cuidado, que se están acercando, hay que salir de aquí, están atinando más, vamos a cambiar de posición, vamos a ver si los despistamos, a ver, desde aquí, no, desde aquí no, de momento, cuidado, veo ahí el zombie que está peleando con alguien, vamos a ver, sí, son dos personas, aquí hay uno que se está peleando con el zombie, o está en cuerpo a cuerpo, y yo creo que le están disparando a él también, le están disparando al zombie, y a ese bandido, lo que sea, no veo quien me dispara, y quien está disparando al zombie, vale, le han disparado a la cabeza al zombie, le ha dado a la cabeza, el zombie ahora está vivo, se vienen de aquí, y el que queda le está disparando al zombie, yo desde aquí no lo veo, ellos sí, hay que salir de aquí, no lo veo, no lo veo, de momento, yo creo que estoy bien, ha cubierto, ahí tenemos el que ha muerto, aquí veo al que nos está haciendo fuego, míralo, nos está haciendo fuego, ya lo tengo localizado, ahora será más fácil, cuidado aquí, porque si recibimos alguna herida, lo que sea, aquí para curarse, es como en la misión cooperativa, las misiones cooperativas que estamos viendo, y yo solo creo que, y además no tengo vendas, ni nada, se me la juego, a ver si le doy, no tengo herido ya, vale, cae, ha caído, ha caído, ha batido, vamos a ir para allá, y vamos a hacernos, a ver, me aseguro primero, sí, ha caído, ha caído, en teoría deberían haber dos cuerpos, uy, cuidado, aquí hay otro, mira, me ha visto, me ha visto, son tres, uno se lo ha cargado el zombie, el otro me lo he cargado yo, y este, los disparos, estoy gastando mucha munición, tengo que recargar, a ver, herido, no, aún no le he dado, debería darle, porque, uy, oye, fallo, quedan muy largas, voy a bajar un poco, esto, esta, esta, esta alma, no la me funciona, creo que le he dado ahora, se está arrastrando, por lo dicho, habrá que ir de ahí, a esa afuena, se le he dado, está medio moribundo, no le voy a disparar más, habría, vamos a acercarnos, al que, podemos sacar de esto, aquí lo tenemos, ya ha acabado de morir este hombre, diría yo que sí, no me fío mucho, eh, tiene una especie de ametralladora, que no me convence, prefiero esta, que un poco a media distancia es mejor, vale, tienen la ametralladora, este arnés me va de perlas, tengo poca munición ya, vamos a ver, este que tiene, este es el Fombi, creo, este no tiene nada, faltan más cuerpos, no sé, se los voy a ver, no me voy a entretener mucho, hemos hecho mucho ruido, puede ser que venga más gente, aquí tengo otro cuerpo, una M76, esto mira bien, cambio de uniforme, ahora, sí, no está mal, voy con una buena mochila, más o menos, vamos a seguir avanzando por esta carretera, nos vamos de aquí, por el tipo de luz que hay ahora, yo creo que está anocheciendo, no, ya pronto, será de noche, estoy subiendo aquí arriba, a ver que veo, hay que cambiar de zona, ahí no está nada mal, eh, avanzar por, por esa zona, ahí hay como una especie de almacén, casas, voy a seguir avanzando, a ver que veo aquí arriba, voy muy perdido, es mi primera partida, no se puede guardar, o sea, si me matan, pues habría que empezar de nuevo desde cero, vamos a ver cuánto duro, eso será lo que dure la serie, vamos a ver, y si gusta, claro, estos son fuentes de alimentación, no, aquí, generadores de electricidad, sí, vale, vamos a echar un vistazo desde aquí arriba, que se ve la carretera, y hay una especie de casas, una casa grande, y por esta zona, tenemos el almacén este, vale, pues no lo tengo muy claro que dirección tomar, vamos a dejar aquí el vídeo, y así me lo pienso, espero que os haya gustado, os haya sido ameno, divertido y entretenido, y nos vemos en el siguiente, saludos.